Voy a desnudar tu alma, beso a beso hasta sentir que tu cuerpo se derrama como lluvia sobre mi Por el gol de tu espalda voy a dibujar mi amor sin ocultar esta pasión Cada letido de tu corazón, cada suspiro tu me pertenecerá Cuando seas mía ya lo verás, baby, todas las noches serán buenas para hacerte el amor Cuando seas mía ya lo verás, baby, todas las noches serán buenas para hacerte el amor Cuando seas mía en cada sueño y estalló, te voy a sentarte a pedir rogar mi calor Baby, vas a pedir, vas a pedir el amor Cuando seas mía Cuando seas mía Cuando seas mía